Hola, soy Alicia Sellés, soy presidenta de FESAVID y coordinadora del grupo de trabajo de la Agenda 2030 y Bibliotecas en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Es por eso que he venido a este encontro del Plan de Mejora de las Bibliotecas Escolares para hablar precisamente de las bibliotecas y la agenda. Para contar un poco qué es este marco político, qué oportunidades tenemos que aprovechar las bibliotecas para visibilizar nuestro papel, que va mucho más allá del fomento lector, sino que tenemos también otras implicaciones como son la inclusión, la reducción de desigualdades, ofrecer oportunidades para todos y sobre todo que ese acceso a la información sea significativo para todas las personas. Esa es nuestra labor principal y por eso somos agentes de desarrollo. He intentado contar un poquito también qué líneas estamos trabajando en el grupo de trabajo, donde una de las cuestiones fundamentales es la alianza entre todos los sistemas de bibliotecas, es decir, bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, universitarias, especializadas, las nacionales. Hemos de trabajar todas porque cada una en su nivel tenemos el mismo compromiso y podemos obtener muchos mejores resultados si colaboramos. Y finalmente quería deciros que venir aquí a este encuentro ha sido increíble porque las bibliotecas escolares en Galicia son un referente en España, pero también fuera de España. Había oído hablar de todos estos programas pero no los conocía y es verdad que me parece una voluntad política materializada y concretada a lo largo de muchos años y mantenida, que esto es una de las cuestiones también más importantes para que los planes y los programas sean de verdad fructíferos e impacten. Así que ver a 700 personas hoy en una sala escuchando a Constanza, a Mar Venegas o a mí misma es una maravilla y demuestra una implicación y una preocupación por esto que nos tenemos entre manos, que son las personas, los alumnos, pero también los ciudadanos y ciudadanas, los futuros trabajadores. Así que me ha parecido de verdad un encuentro muy interesante y agradezco mucho que se me haya invitado. Muchísimas gracias.